Sorpresas, allá nos vemos Plaza Los Gallos De las pocas veces que Fanny estará bajando El equipo totalmente completo Allá nos vemos Plaza Los Gallos 16 de Febrero El año 2024 Y bueno, pues saludamos hoy a toda la banda, toda la doble S Y la bandeja Impresionante Saludamos a la hermosa Mayoni, Somar y Javi El famoso chaparro desde La Chichuca Vamos a darle la bienvenida a mi chica Cumbiamera que hoy nos acompaña Para Caimito, Susy, Diego y Aminé Los malditos hippies, chicas, samurái Y vamos a saludar también a mi compadre El famoso Bocasas y su hermosa Wendy Como siempre nos acompañan un saludote Para todos los cristaleros de Tlaxcalancinco, Garucho, Salito, Coacha Y Cristiano, Chatarra, su esposa Paulina El Emosquielocos y su puñada Susy Para Diablito, Somidero, TV Para mi chamaco Javi ¡Ema nuevo disco nuevo! El impresionante Sonido Fania 97 Llegaron los chocos únicos La banda de patrasco Impresionante Chocos jugosos ¡Qué bonito trabajo! Esto es la Fania Calentamos los motores Y llegó el Charon ¡Fania! Esa noche Para el Garrucha Y todos los que loco Desde el Chico Su esposa Paulina ¡Pitones de Charon! ¡Un bebé! Esa noche ¡Vaya 97 ¡Ave пропra! ¡Venga el sabón! ¡Sійсь, anda ver! Esta noche Para mi hermosa Mari Martínez Y su roja tramita Un abrazo Concesito Martínez Tema para los que El timo poderoso Con la banda Nueva York Y Chivomis de Hermosa Baja Elvin Gómez Y Chica con mi amiga Presionante Animos señores Mañana me desean Los datos de Toda la raza loca Y su roja Para Roba Mingo y ese balbo El 9-9 el Fritos Bajo El Ombri Sopri Para Pan Hoy El Rodino y el Tito y el Morsacuti Para Manny Pepe El Tony y el Mariachi Para Pollo Chapo y ese banchi El Pened Braia El Paquero y el Abro Para Trebo y el Yanka Toda la raza loca Y dice Pan 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 Para mi hermano Hermosa Bien García Mi compadre Gil Y siempre con la paria Murcio Yomani San Miguel Sabrazo Para todos los indios en Puebla Mamazo Tiburón Chiquirrambo La Pequita Lolo y Ali Para dulce capuchinos Y todos los huecos cinco Para toda la animación de que Puro chicos malos Chicos malos Chicos malos Aña Y de nuestro Aña Pan 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 Aña Esta noche Con el mamazo barrio chino Hermanos Guaya Y todos los mil locos Sabrazo Sabrazo Con el mona Y toda la banda Cortepe Esta es el sabor La banda de antaño Animos señores Llegó el famoso El famoso Manny Y la banda Detrás de la cinco La tozote Y todas las dos cerosas Para el tido Y el palomo Para cada sonrisa Manny El rey del Manny La morsa Y siempre con la paria Quizás Para mi compadre el bote Peluches de guerra Manny Con el margen de la rosa La banda De la margen de la rosa Las dos cerosas Para el sonde Y el chico Paloma Tito Y Martí Para el logro Vago Y ese rey Y toda la raza loca Calle o te voy Pan, 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 pan 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 Para los hijos Unidos La banda Que panclasco Y siempre con la paria En el hospital nacimos La calle nos conocimos Para el famoso Manny El famoso Boban A todos los locos El atoso gay El margen tigresito Brian, musica boy El rapche, man Y patrón Vamos a Luis, el hombre de acá y ese martín, el tonirito chichénate, el choc y trébol, ¡Vania! Todos los cristales, la banda de Tlaxcalacito, Torino y Cocha, Chicaré y el Garrucha, ¡Siempre! ¡Vania! Estudio 97, para mi compadre Bocasa, y su hermosa güey, la linda barrio de Jesús. ¡Vania! ¡Abran paso! ¡Llegó esta noche! Son los primos gay, y de unión de raza loca, y tienen paz y vista guerra, el chugui seco, sonidos tamalitos, el picho chido, raza loca, ¡Vania! ¡Samborá! Todos los guarnecos de Perineros a Baca, y pues el codo y no se gana, el cholo y bollo, mayote chico y me hace vuelta, ¡Vuelta, vuelta! La banda la piedra, ¡Vania! ¡Samborá! ¡Voneca Castillo, Vania! Porque en esta vida no hay, más que en los bailes, son lideros, con la raza loca, para el mal y del tercer chico, ¡Vania! ¡Visionante! ¡Samborá! Para, palotes veintisiete, son pensayarines, Manny Julio, que peña y el cadáver, el martín, siempre salga, ¡Presiona el nuevo sabor! ¡Samborá! ¡Samborá! ¡Que lleguemos del sabor! ¡Mi compañero ya veintisiete, son preciosos marciales! ¡Samborá! 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 Para Melissa López, y Dines en Amor, el primer rote que el barrio Roca, ¡Aña! Para el mani de Toscalancito, el barrio Santa María Rosa Loca, el pachico pachuco super fuerte, San Miguel Papastra, ¡Un abrazo! ¡Raita! ¡Giovanni San Miguel! Y vamos a ver en el de un espluco, como siempre con la paz, ¡Impresionante! ¡Vamos a saludar! Esta noche Para toda la Cruz Verde que nos acompaña Vamos a saludar a Chimeca, Chibur Al famoso Chipeco Al Chilasca, mi compadre Chilasca Para el Grifo, el Guasón El Babo, el Pedo, el Burro, Sonrisas El Piña, el Corjais, el Loco, el Maya El Juanito, el Scorpión, el Trascabo Y el Manzanas, toda la Cruz Verde Chiburito para Chilasca, es Pazón ¡Saludamos a Chilasca! ¡Saludamos a Chilasca! Ahí está mi comadre Chilasca Y no, si te falta mi amor Pero Con el cariño Y Chilasca, espiracero ¡Amanche! Bueno, me salta la bandera impresionante Toda la doble S La bandera que está de moda con la Fania Para todos los grandes blues El Itma, Zebra, Bestia, Bloca y Locota Para Randy Boya, Palak, Kiki, Suena Y todos los grandes blues Para el Sánchez, Ayúden, Cielo Me gusta la moto, me gusta la boca Lo que más me gusta, cómo tocas Venir a representar a toda mi flota Pacorra, raza loca El Willy, el Coca, Silvestre Bofo, Lalo, Castor Artilla, Petrufo, Coca, Silvestre, Pato Ahí está en el Camachón México, mi país Bueno, a mi estado Llegarán todos los niños Los gotes tirando su barrio Siempre relleno, controlando Huevos, ratas, cilantro Negro, chaparras Perro, Francis El Dicho, el Pony Choco, Chisman, Vaca El Pichas, Luchas El Gisangletas Y toda la raza loca Sonideros en Movimiento TV Tito cariño mío No llores tanto Bueno, pues nada más No se suban a la mesa Se los vamos a agradecer bastante ¿Qué pasó de este grado? Vamos a saludar a todos los niños Joker, raza loca Santorita nos cuida La Santa Muerte nos protege Todos los niños Joker La raza loca es a la muerte El Chicano, el Charocho, el Snoopy El Spike, el Goody El Tamalito, el Soña, el Mario Para el famoso Chris, el Christian El Burzi El famoso Chaparro, el Bombi El Piesque La niña Joker Para Chapis, Diabólica La nena Y todos los niños Joker Y con este tema Vamos a saludar Al famoso Aguacatero Arrimo de Guacamole Intensamente หมudo alhano 97 Mi chamoso me승as Allá en el cielo Intensamente SERÁ SIEMPRE PALE Los baby video BABYS DISHO LLEGÓ LA PAÑA PAPI SLOBICITO PAÑA PANIA PAÑA PANIA PAÑA PANIA IMPRESIONANTEE Y EL FAVOSO SIGUE LIQUIPA MUCHAS ROPA MUCHAS ROPA MUCHAS ROPA PAN PAN FAN PAÑA Y CL Siberia PAÑA PAN FAN PAÑA PAÑA Noventa y siete Esta noche, invitados, jamás igualados, con los niños locos siempre salto, con la raza loca, con la niña mirador, la tierra de locos, el nuevo rata, el pelo y el cilantro, el cerebro de los perros de ese francisco, el licho de ese mar es rico, ¡Cierra! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Noventa y cinco! ¡El famoso dueste! ¡Duente Manía! ¡Lleve una barra! ¡Para el mal y de otras a las cinco! ¡Los datos son seis! ¡Las brazos! ¡Para el famoso niño! ¡Puro barrio chino! ¡Para los hermanos Guaya! ¡El que dibujaron! ¡El famoso de nosotros! ¡Aña! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan! ¡Mi niño! ¡Mi hermanito Gaby! ¡Qué chulas luces! ¡Para los hermanitos! ¡Los dos! ¡Para los hermanitos! ¡Para los niños locos! ¡Pora los hermosa loca! ¡Colonia el virus! ¡Priana de locos locos! ¡Para los hermanos guayas! ¡Chaparras y el cilentro! ¡El nicho Pedro ve sus boli! ¡El libre choco! ¡El famoso chino de Goy! ¡Aña! Todos los bonitos malditos Los malditos salvagüiles Se los venidos Toma El rapido que te invita Famoso babalú La famosa ya Siempre Fan Fan, 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 fan Novena y siete Es noche Sigue con la lube Mira toda la febre de fleses Camaritos, mira chul Es seco Cholito y guichos Toda la raza loca Anita Cortés Zamora Conte Nueva York Sabrazo Es con la materia Todos los cristaleros trascaracitos El garrucho hacia Torito El coche y el tisciano La chanada y su esposa Paulina El leque locos Suci Sabrazo Porque por el cielo Los pacorros, los pacorros Toda la raza loca El coche y el coche y el silvestre El coche y el pitufo El ninato, Bobo y Diego El lobo al gano Gaston y el maquino a la vida El citadier El chicle es pato La coche El guinante ¿Hero qué? El guinante 97 Para los huecos 1 y 2 El marrón de patrasco Para el mago es más alejante, con grabar la caja a lo que quer Para el servidor y el sabor, para el moho y a la banda de antaño El regreso con la maña Para el mago y de Caciaranchino, el maño Santa María Siempre, pero siempre Maña, 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 maña Impresionante Y el famoso, sí que se quita, sí que se quita Esto es la faquia, porque quiere, pero quiere Con el sabor de la faquia Dijo ¡Uuuh! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Aaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Ja! ¡Hermoso Volionate! ¡El famoso Chesco! ¡El paraíso poderoso! ¡Bangíticos de la Junia! ¡Chuponcito! ¡Agenital de la noche! ¡Todo el barrio que rima! ¡El famoso barrio Chino! ¡Oh! ¡La venta dispara! ¡El oso que trascara en cinco! Santa María Parado Todas las chicas son azul Y dice fresa maíz Toda la valla Jesús floriz Eso te va De regreso chicas Manrecita La famosa hueza Impresionante Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Aguachita cubriamera No veas cumbia pera Impresionante Sigue requimada Sigue requimada Anima 97 Anima señores Toda la tropa del infierno Yo van y salvia Siempre van ya Parado Tacaroto maldito sin Fernández San Antonio Tacarote Y sin chico van ya Aguachita Mania Pan, 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 pan Noventa y siete El famoso gas Y su amor es Chacuiz Toda la nombre gas El pueblo vallo fantasma Para que me nates Jajajajajito sin rumbo Toda la banda Nueva York El dulce sabor y chacuiz Los putos La maldita libertad Y se aportan Los malditos quisieros Los reyes del misterio Todos los hipis San Antonio El famoso chapulí El meldita Las pequeñas sabrinas San Antonio Tania Parado Toda la esa loca Y siempre con la panía ні Ese mani de Tascalancico Famoso marrano Todos los gusticiaros Zampanchito Salavia Y sombra hermosa San Francisco Lamenta Pan, 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 pan Y en eso Nueva y siete Bocasas, hermosa güey, lleven toda la falla, toda la cerdomanía, que nos acompañan, para chemos de aparicios, bodas y mochos, saca seco, intrepios, san pabrito del bosque, los reyes del imperio, duende, sánchez en el cielo, y donde mi duey, mi compañero de duey que nos acompañan. Impresionante, sonido Fania noventa y siete, saludos para el odio, hasta Guajaca de parte de fantasía, y Fania noventa y siete, artesanías, manes, chocos, de mani, cuautle, quique, chupibana, catepec, los donos que nos verán en juicio, quedan en juicio, así es, más o menos, más o menos. Vamos a saludar, dice, para el Tarros de Juanalá, Peorines, Donalcita, Pérez, Teño de Juanalá, Pollito de San Matías, Lepino Gómez, Paxidón, Madrizo, Wisconsin, Pepe Ramos, Sonido, Destroye, Menos. Vamos a saludar a mi ranita, la más bailadora, que esta noche me refiero a mi chamaco Trader Mix, como siempre con la faña, te van a matar, Trader. Vamos a mandarnos un saludo, no somos de locación, y los chicos malos, con el faño de puro corazón, próximamente uniformados, allá nos vamos en plaza, los gallos, chicos malos, chicos malos, chicos. Como siempre con la faña, mi barrio, mi flota, niños, locos, la banda, manos, gota, raza, loca, colonia, mirador, tierra de locos, el huevo, ratas, cilantro, nicho, francis, perro, chaparras, poni, choco, el negro, chamelo, tabaco, mega, equipo. Para toda la banda, fantasma, que nos acompaña, para chamacos, fantasma, peluchas de guerra, para baby, mini, babies, cibernéticos de la 4, 5, chico, banda, el panche, churro, hippie, el chocopiojo, víctor, estrella, pipón, el lucito, y grisel, la banda de antaño esta noche. Bueno, vámonos con un tema recuerdo, hoy queremos saludar, con este tema voy a saludar a mi compadre Lalito, el barrio de Jesús, a ver si te gusta este tema Lalito, vamos a recordar los temas de los años 80, esta noche no son 90, son temas de los años 80, no van a ser 90, Bueno, otra vez, para todos los niños, locos, raza, locas, rifando, controlando, colonia, mirador, el huevo, ratas, hiragos, dicho, perro, francis, chaparras, chico, poli, choco, negro, cabelo, tabaco, mejo, tata, y lo gasto. Buenas noches. No, Marcito, no, impresionante, Omar Rojas. Ahora vamos a recordar un tema de los años 80, yo se lo quiero dedicar a mi hermosísima, Mari Martínez, y su otra mitad. Impresionante, sonido faña 97. Esto es la faña, escucha, bocasas, llegó el chaval. Impresionante, sonido faña 97. Paña 97. Una bonita esta noche. Impresionante, Omar Rojas. Es el cuarteto continente. Impresionante, Omar Rojas. Escucha, bocasas, y su hermosa cuis, cuis. Llegó el chaval. Impresionante, Omar Rojas. ¡Adiós! Cuando voy a salir. Rezo para el nuestro. Recuerdos para el maestro. La dos o tres. Para daros un limito. Paloma y Martí. Paloma y Martí. El maestro y otro. La moza y ese braga. Se pegó la paña. Impresionante, Omar Rojas. Fania. Fania. Sabemos. Cágalo de pe. Llegó el salón. Impresionante. Sonido faña 97. Impresionante. Es de noche. Solo su hijo loco. Parado y el petí. Manolo allá en el cielo. La pequeña hija. Es de mi riqui. Somos la bella luz. Toda la perra vida. Impresionante. Sonido faña 97. La chica samurái. Susi caisito. El viejo y la mi piel. Quienvenido a la valla. Parate se separa. El buñalita. Pepeño bubito. Mentira. Chama con el labrador. Impresionante. Omar Rojas. El mamá es el cheveco. Mayor Armando TV. Y mi chica con la fe. Corazón de julio TV. La navidad se alcalde. Yo con chico. Areditos de la noche. Mi hermosa mi hermosa. El vivo poderoso. La mala de mayor. Siempre España. Impresionante. Para la bella linda. La mala de acá. Los de fe. Areditos de la sensación. Los magos de. Equipio de la que está. Listo manía. En plus. El famoso marco. Impresionante. Omar Rojas. Para el famoso rubio. Su amor mamacito. Siempre España. Impresionante. Sonido faña 97. Para mi compadre Javi. Y su amor maridori. Siempre faña. Impresionante. Sonido faña 97. Esa noche caja los peces. Chocos jugosos. Faña 97. Y de nuestra. Faña. Impresionante. Omar Rojas. Porque nos llevo uniformados. A placer los daños. Nuestro patrino. La faña. Todos mis chicos y malos. Impresionante. Como ven la linda. El barrio de Jesús. Impresionante. Omar Rojas. Para el guiadito. Solidero TV. Mi chica cubiander. Bienvenidos hoy. Para el Torre Puebla. Tiburón y chiquirramo. La pequeña Lulú. Adiluche. Capuchinos con los chicos. Y nací a verte. Como los chicos malos. Y siempre con la paña. Corazones como vía. Ay, impresionante. Una roja. Para la banda más tóxica. Fajarito, topo y lucio. Ronaldinho. El burro. Ay, mi morena. Ayer de Cabacho. Secrecito. Zamora, amor, amor. Ay, mi morena. Cosido, una lupita sabandeta. El famoso bófis. Corro sabandeta. El impresionante. Sonido Fania noventa y siete. Agoniza, se va. Mi morena. Fania noventa y siete. Sonido llorando. Qué bonito tema esta noche. El impresionante. Sonido Fania noventa y siete. La parranda sonidera TV. Bueno, pues, saludamos al famoso mochilas. Con chiflidito, ¿no pasó? No. Hoy saludamos al famoso mochilas. Ay, ay, ay. Ponla de antaño para el mochilas. Ha sido más antaño. Le podemos poner más antaño. Tenemos de la tepejana, tú dices. Bueno. Vamos a saludar a mi hermosísima chica coquilera que nos acompaña. A la bella Marillolis, que bueno, que anda en todos lados. Esa, ya no hay con todos. La Marillolis, ¿eh? Vamos a mandar un saludo para mi compadre Mosco Mosquito y toda la banda Cacolotepec. ¿No te habéis visto, compadre? Para saludar también de este lado, ¿a quién, compadre? Para Yape Callejeros del Sabor, su precioso Matías. De este lado, ¿para quién? Para el hija y hueso, su bella, José Dí. Toda la banda Cacolotepec. Siempre con la Fania. Para mi compadre Arturo y toda la hippie manía. Para el Mosco y su hermosa Alejandra, ¿sí? Un amor impresionante. Esa noche para la hermosa chica de Chascalancí, nos acompaña. ¿Sí? Vamos, el moreno aniversario del Mosco y su mosquito. El hija y huesos y todos los que faltaron. Y toda la banda Cacolotepec. Para mi chamanco, el ritmo 5-7. El ritmo que anda moviendo a todo Puebla. ¿Para quién? Para todos los baby, mini babies. El timpón que nos acompaña. Y bueno, pues vámonos. Échate la otra, ¿no, muñeco? Nos echamos la lorana. ¿Tú qué dices? Vamos a saludar al Parcitas TV. ¡Chúpale su cuello! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Sonido Fania 97. ¡Anima señores! ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Paya, paya, paya, paya! ¡Paya, paya, paya, paya! ¡Impresionante! ¡Y el famoso! ¡Sigue, riquita! ¡Sigue, riquita! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Para mi hermosa Yen García. Mi compadre Gil. Dulcecito Martínez. A veces con la paña. ¡Y que venga! ¡Que venga yo! ¡Anima! ¡Que venga yo! ¡Paya, paga! ¡Esa noche! ¡Que venga México! ¡Obarar devolución! ¡El baño más peor! ¡Los niños locotes! ¡Colonia el mirador! ¡Tierra de locos! ¡Para el huevo, la peña y el cilantro! ¡Para los perros negros y ese perro! ¡La preza y dicho! ¡Chaparras, hijos poquí! ¡El choco es mal lento! ¡Nilla! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Ami, pan, pan, pan! ¡No me impara el bote! ¡Peluchos de guerra! ¡Toda la banda se licitó! ¡Y brilla! ¡Sabroso! ¡Toda el groso y verde! ¡Esa noche! ¡Añá noventa y seate! ¡El famoso chico de Chivasca! ¡El grito! ¡El bastón del barco, palos baña! ¡El choco y el portais! ¡El perdido señor y fotopida! ¡Masalas y sonrisa! ¡Y a chau! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡No me impara el bote! ¡Poda la banda y suque al matamoro! ¡Zaparras, pan, 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 pan! ¡Toda la banda! ¡No me impara el bote! ¡Uno me impara el bote! ¡Camparras, hijo poquí! ¡Y a ver! ¡Su precioso matía! ¡Zaparrito, su chivania! ¡Qué bonitos temas! ¡Qué bebes temas! ¡El bote! ¡Suscríbete al canal! 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 de mí, solamente es un amigo que está en el sabor con mi cabana de ataque cuántas veces te he pedido que te alejes a de mí solamente es un amigo ya no quiero enamorada, ilusionada enamorada, desesperada enamorada, ilusionada enamorada para el ciclo, y su amor es para ti alopinaros plus Santa Clarita la fecha y ángelos para la banda bien tóxica panadito, el toco lucio roja el tío burro el de la garbacho secrecido su amor amor los dos y con alopina sabateta famoso hombi los vamos sabateta padrones bendiciados super saiyanines el perro y el funitro el peña y el cadáver el martín me parecen palabras para decir adiós todos los del juicio me siento toda raza por mi amor por mi amor cuantas veces te he pedido que te alejes a de mí solamente es un amigo que me rega como quiero convivir cuantas veces te he pedido que te alejes a de mí solamente es un amigo mi goma de aquí con mi vida enamorada ilusionada enamorada desesperada para muy linda aquí la pequeña enamorada el vino alzón allá en el cielo con los primos con los primos con los siete maria abra paso abra pista de cara abrimos con la raza loca que le pierda ese vista que te la llene el ciclo de cholito cabalí mi chochito me hace loca escucha mi llame galleguero de salón ciega pan 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 noventa y siete la palabra solitera se ve David y su amor marignoli me faltan palabras mi bella chacalona y su amor 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 me siento que me ganaba por la me desaloje mi amor mi niña es el amor cuántas veces te he pedido que te alejes para vivir mi bebé solamente soy conmigo solo quiero convivir mentiras como la danza separable el muy amistad que te alejes una de mi solamente soy conmigo solo quiero conmigo el barrio de Jesús enamorada bocada enamorada y su amor se enteran siempre con la panía enamorada y ilusionada enamorada desesperada bosco enamorada alejandra ilusionada que pegó la panía de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús enamorada enamorada ilusionada sanadorio 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 de Jesús de Jesús el famoso cholo para seco pana la sombra yo de calaco el drex el ojo rojo oscura van a mexicana ya venimos ya llegamos migreros del sabor nos reportamos el rujo el marciano el winning chacar el famoso porque Jesús el sonido estrella latina santa clarita la bella siempre con la panía que boludo vamos a saludar a la estrella latina el famoso vitaminas el jorjito curioso la famosa ver el winning quince siempre pero siempre estrella latina esta noche de la panía para mi chica con mi amera siempre fan y abajo de ella catipip para el eje cosas sobre ella yo sería y toda la banda cancó lo que le bueno corazón mira mía a ver si nos da tiempo ahorita para mi compad regalito el barrio de Jesús toda la décima y siempre desde el foco que nos acompaña mi chamaco en mi hábiles y toda la banda allá en la ciudad de México bueno pues vámonos porque se nos viene el tiempo encima ¿dónde está el pancita se ve pancita salúdame en mochila por favor dejo para ti el jardinero para el mochila que ya se sienta tiza dice panzón aguas panzón estás igual trasero y la mochila vamos a saludar al pancita se ve que llega a Nueva York y andaba peñando sus lacoyos con que pache se ha estado engañando con el jardinero con el mos para toda la doble es la bandera impresionante con el plomero y vámonos hoy vámonos con uno de los temas porque que les digo se esta acabando el huepa si se esta acabando el huepa pero esta llegando la musica editada antes eran editadas luego fueron huepas regresamos a las editadas si y la nada más impresionante sonido panzón prende la vela panzón impresionante Omar Rojas bueno mejor no porque si no voy a decir dos semanas el panzón impresionante Omar Rojas panzón prende la vela prende el foco chihuahua panzón impresionante sonido panzón y el papazo sigue rica sigue rica impresionante mucha ropa mucha ropa mucha ropa panzón panzón que van a matar muñeco panzón ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Impresionante! ¡Hola! Llegó mi copal de dos ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi chica cumbia! ¡Mi hermosa cumbia! ¡El famoso Chubesco! ¡Para que no ponen los maquícitos de la cumbia! ¡Chupacitos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias en la noche! ¡Cuando los maquitos me guiamos a matar! ¡El casito ni que se me hace! ¡Giriano yo no hay coño! ¡No voy a tener los chicos! ¡He echado vuelta vuelta! ¡La bala la pina! ¡Muy de Checo! ¡Jose Luis! ¡Me negras popular! ¡Siempre! ¡Increícilamente! ¡Soidro fama en el 97! Para la bala pago del ¡Y la bala cancetel! ¡Y chica cumbia pera! Y la vaina son los dos Siempre maña Impresionante Animos señores Bodega Castillo Para mi nena y solidera Impresionante La señora cabina La chica espuina Impresionante Sonido maña noventa y siete Impresionante Sonido maña noventa y siete Sonido maña noventa y siete El movimiento te ve Impresionante Para mi hermosa Mari Martínez Y su otra mitad Impresionante Sonido maña noventa y siete Estamos acá los de pez Todos los tewis Y toda la raza roja Para Chicho, Peca, Murri, Pisas Y Chimalobo Y toda la raza roja Corre Ay, se crecíto Y me llegaron los murcibios Pati Pan, 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 pan La raza roja La raza roja Antes salí a Svaje Para Chicho Para Chicho La Marigote, Chiqui, Chupi, Banda, Cacete, Los nunca, pero nunca, nos verás en juicio. Más o menos, más o menos, para tiempos y estallos, el telos Ponada, el plenil de Tomasita, para penales seños de Ponada, el bollito Sanatía, el pintador del pati y su juicio. Si perderemos, sonido de esto ayer. ¡Prende la vela, panzón! ¡Adiós! ¡Llegó mi compadre, hoy! ¡Siempre con afania! ¡Adiós! ¡Y abril de sonido de mí! ¡Para Mari del Tastalacismo! ¡Latoso, lai! ¡Resa loca! ¡Vitido Palomo y Canca! ¡Sobie y el martín! ¡Para Brilla siempre con afania! ¡Para que ese amor saca! ¡Presión al baile! ¡San Antonio Cajalójeve! ¡Malito Chapatos! ¡Fuera de aquí! ¡Pichón los tres y piensas lago! ¡Para Carraguita! ¡Para Pala el ciego y el famoso Otro Rojo! ¡Y yo quiero! ¡Pania! 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 Terminamos activos de ahora, para Don Cangrejo, el famoso Cazuelas. 97. No salió papi, no salió. Impresionante, sonido paña 97. Impresionante, Omar Rojo. Vamos a mandar un saludo por el pot y el güero. Amigos Cricosos. De la purísima de la 290 al pendiente. En este época, tres cerros, la banda de antaño. Mi compadre, el fraco y la mante, Chico Vanna, de Guasata, siempre con la Fania. Para Chico Vanna, Colonia, Guasata, Vanna y Sombra, Vatos Combat, Callejeros, Arqueritos, Cris y Puebla, Tlaxcala. Para mi chabaco Chobuiz, el que sigue las transmisiones de la Fania y toda la doble S. Sí, sí. Toda la bandeja. Impresionante. De todas las doble S. Música Bueno, pues vámonos. Música Con un tema del Ecuador. Que se lo dé, quiero dedicar a mi hermanito Fabi, ¿cómo le gusta este tema? Vamos a saludar al hermoso Amarillolis y su amores Javis. Música 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 Bueno, un saludo, un saludo, es un decir, es un decir. Un saludo a mi compadre Javiercito. Vamos a saludar agua de piña, agua de coco, llegó el barrio más loco. Malditos pacoros, raza loca, para el famoso güiri, ardilla silvestre, con nagari, pitufo. El panto copo, raro, david, la coche, el vives, castor, tinaco, devi, cristalito, chinón y raza loca, siempre con la magia. Yo quiero tachas. Yo quiero chelitas. Yo no quiero alpanzas. Yo quiero muchachas. Yo no quiero tachas. Yo quiero muchachas. Como dicen mochilas, yo no quiero nada. Tachas, yo quiero perico. Yo amo mochilas, no manches. Tachas, yo quiero perico. ¿Qué quiere, qué quiere mi compadre mochilas? Quiero tachas. No, mochilas, no. Como, yo no. Da mi cara hasta 150. Bueno. Quiero tachas. Ay, ay, ay. Perico. ¡Vámonos hoy! Impresionante, Omar Rojas. El tema nuevo disco nuevo se llama La Fiestecita. La Fiestecita del Ecuador. Impresionante. Sonido Fania noventa y siete. Para que de huesos y su buena yo se dice. Toda la mala que ha calor de pe. Esto es La Fania. Porque quiere. Pero quiere. Con el sabor de La Fania. La Fiesta. Y te regal el show. Banal, batia. Banal, batia. Banal, batia. Noventa y siete. Para el poste. Y toda la noble des two. Y act-a quinta. Banal, batia. Treinta y siete. Mariano, chicos malos. La pequeña plantina. La hermosa conventions. Salones chiquirrajo, caritos amores añas, los niños de mi cintra, carroñeros de la Rusia, roya la llana en cielo, y salón, para mi compañero chiquis de la salsa, siempre con la paña. Salones chiquirrajo, caritos amores añas, los niños de mi cintra, carroñeros de la Rusia, roya la llana en cielo, y salón, para mi amiga y el chimpestre, el coca carne y el pitufo, para patrón como al lado, y ese daño, la cuache, pibes y casón, y narro traza loca. Salones chiquirrajo, caritos amores añas, los niños de mi cintra, la hermosa Biala, impresionante, Omar Rojas, choguis, famosa bella jazz, y toda doble S, la banda de Momoxpa, impresionante, para el pillín, el manigón es peluchas de guerra, te van a matar pillín. Impresionante, Omar Rojas. Apaguen las luces, en el grupo de los radios, llegaron la maldita raza loca, macorros, y guillanilla, que se llaman de conacar, y tu papato y ese bobo, y la maravita cuache. Ano noventa y sale, para los primos de la salud, a los malditos, guillan, choyes, secos, chonitos, mucho chico, para el famoso amor, la bella Gaby, Cacanbonto. Malditos y metálicos y malditos, el famoso gato, para mi niña sin amor, les engasgo, para Peque y Manigosa, siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¡Cuidado! . En el pasado fuimos, en el presente somos, el futuro se debe jugar La banda tóxica, el burro ya, en el caballo, el secreto, el número uno con la paga Entre los más, los más, el famoso secrecito, ellos son igual que el fanzón, los mustia Impresionante Mi compadre Ronaldinho, siempre, digo el coto, y se gusta el coto, que también no te gusta No te gusta el coto, que es un peda, que también no te gusta Para la hermosa mayor, que tiene su amor, está bien Uno, dos y tres, como para de a mi gusto, mando de una cantepeche, mi chaval de monía Llamen al chequero cansado, su precioso Matías, San Pabrito Sochicuaya La mano especial en la CABG, Chucho, Vito, Anaxe, la pequeña Vintia, la hermosa Dixie Presista, Vicky, chicas, un azul guantaco, marcado zapata Y todos mis chicos malos Panfania, Panfania, Panfania 97 Estamos en el último tema, y bueno nosotros prometimos un tema, el tema del amor se va Con ese tema nos vamos, vamos a poner un tema del Perú Para toda la gente que hoy nos acompaña Hoy quiero saludar a mi hermosa Jean García Mi compadre Gil Mi ranita más bailadora Mi chamaco Trayden Mitch Después de ese tema viene el señor César Juárez Sonido fantasma Choco jugosos, que bonito trabajo Rumbo a la nueva producción veinte veinticuatro Bueno Nos vamos señores Gracias Sonido fantasma ¡Allá nos vemos! El impresionante, Oma Rojas Para mi hermosa Marignolis Y su amor es Javi Impresionante Hoy sé que el amor existe Escúchala, linda El barrio de Jesús Hoy sé que el amor existe Pero por un tiempo Y empezando pañan Querrán de todo Todos los guajados De perro zapata Mi pasión es linda Se le da un choco Hoy sé que el amor existe Chayo puerta a puerta Y el amor se va Y Choco Luis De Medellín a Cococín Hoy sé que lo que el inicio Mira a papas y ya La mamá se me luce El gato son azul La ceba de tu vida La banda Romero Vargas Siempre con la valla Esas pero no se queda La banda que va Y el amor se va Los malditos zombies De ti Escucha, Mari Martínez Y su otra mitad El amor se va Tres, siete Para el pollo número uno Se crecimos Como el niño que cae Tóxico a zapatita Y de pronto Quiere libre Y su amor, amor, amor Se va Igual de todo Toda la banda Dos, siete Como los jardinos lucios Se quita por el amor El amor se va Se crecen todos sus amores Del amor se va Dos, siete Dos, siete Dos, siete Tres, siete Tres, siete Tres, siete Vamoso bambi Y el día se va Los borros haban Del amor se va Tres, siete Y en el marco se va Para, para mi hermosa Susy, Chica Samurá, presionante, toda la raza loca, Cholito que es el seco tapadito, Germín que no me gira, sacudan todas las ganancias, impresionante, Omar Rojas. Dos vequichos, no la doble eses, esta no es que en la OTP, hoy se cruzó en los tres, para el judio chino se cogerá mucho, Cholito peña, el chavazo rojo, y el famoso Cristian. Tierra, el juanito, el amor se va, se va, se va, de mi, de mi, para Chío, Juan de Marijón, hoy se que lo que, para mi pecho, mi bata, cante, mira, lo nunca nos verá sin función. Tierra, el amor a usted, no quita, se va, se va, de alright, con aciiorra, y extraña a Juan de Marijón, hoy se que lo que, para el judio chino se que lo que, para mi pueblo chino, de mi, para mi, para mi pueblo chino se que lo que, para buscar cierto,Á realize que lo que, para mi pueblo chino se que lo que, para mi pueblo chino se que lo que, para mi pueblo chino se que lo que,bai, con su El amor se va, el amor se va. 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 El amor se va, el amor se va.